¿En qué estilo te gusta? ¿Tuviste a Basile, tuviste a Bianchi, tuviste a Tabaré, tuviste a... ¿A mí? No, yo tuve la suerte, yo tuve la suerte de tener al más grande del fútbol argentino desde todos los tiempos. Nunca va a haber un técnico mejor que ese. Nosotros tuvimos la suerte de que nos dirigió el entrenador más grande en la historia del fútbol argentino. Nunca nadie lo va a superar. ¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas. ¡Viene! 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 ¡Viene!